Y dejamos los motores para hablar del marchista huancaino Pavel Chihuán Camayo, quien en el último mundial de la disciplina logró bajar su marca personal en 12 minutos e implantar un nuevo récord nacional. Hace algunos meses cambió el Huaytapayana por el Misti, pero siempre retorna a la tierra que lo vio nacer. Su máximo anhelo es llegar a los Juegos Olímpicos de Río y colocarse en el podio con los colores del Perú. Fue una competencia muy dura, porque estaba toda la élite, en este mundial, lo mejor de lo mejor de lo que es la marcha atlética. Y bueno, supimos mejorar nuestros resultados, nuestras marcas, en cuestión de los cuatro marchistas que pudimos viajar. Alegres porque pudimos estampar el nombre del Perú en alto en el mundial de Taikán, más que también que nos tomen en cuenta a nivel del mundo que la marcha en el Perú está creciendo. Mi prueba fue muy difícil, ya que él venía caminando con atletas experimentados, y bueno, yo venía con cuatro horas ocho minutos, que lo realicé en los Juegos Bolivarianos. Entonces, me preparé muy bien para este mundial, entonces aquí están los resultados, ¿no? Pude bajar las cuatro horas, que eso era el objetivo, y hice tres horas cincuenta y seis, que eso me permite ya clasificar a los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, el próximo año. A la vez, también clasificar al mundial de atletismo que se va a realizar en Pekín. Exacto, son asombrosamente doce minutos que bajé mi marca, y como todos los deportistas, entrenadores de Sudamérica, se sorprendieron, porque es la mejora, y bueno, la mejora es la concentración que tuve, el entrenamiento y la dedicación, porque, cae señalar, después de los Juegos Bolivarianos, me dediqué al cien por ciento a lo que es el entrenamiento para este mundial. Bueno, en toda mi trayectoria, creo que sí, este mundial, esta marca que realicé, es la mejor de todos mis resultados, ¿no? Es el resultado que cualquier deportista, creo, quisiera tener en el ámbito de la marcha, ¿no? Bajar, estar dentro de la élite, ya, porque yo estaba ubicado, antes de esto estaba ubicado en el ranking mundial, en el puesto 120, si no me equivoco, y con esta marca me ubiqué en el ranking 33, y bueno, trabajando se puede, puedo seguir mejorando esta marca. Estar en las Olimpiadas de Río, porque, ya, yo ya hubiera podido estar en el 2012 en Londres, pero, lo dejé el deporte por la falta de apoyo, y, bueno, recién el año pasado retomo el deporte y, bueno, con objetivos bien claros, que es ir a unas Olimpiadas, y creo que ahora el objetivo principal va a ser Río 2016. Pero no voy a ir simplemente a estar de espectador, o simplemente el hecho de, ya llegué a las Olimpiadas y ya cumplí, no, yo voy a ir a pelearla, estar ubicado entre los 10 mejores del mundo. Eso es mi objetivo para Río 2016. Ah, sí, bueno, sí, la ciudad de Arequipa me acogió muy bien, pero siempre el corazón huancaino, y, bueno, Arequipa me dio, me acogió de una manera increíble, con el apoyo de las infraestructuras, poder entrenar en el Estadio Mariano Mergar, en el Centro de Alto Rendimiento de Arequipa, que está ubicado en el Cerro Juli, ¿no? Y, bueno, me hice muy conocido ahí en Arequipa, con estos resultados en el deporte. ¿Qué extrañas de Huancayo cuando hacen Arequipa, Padre? Bueno, la familia, los amigos, la enamorada. Bueno, eso se extraña bastante de acá de Huancayo, cuando estoy en Arequipa. Pero en Arequipa lo único que hago es entrenar, entrenar, y por eso acá están los resultados. Bueno, a todos los chicos que se están iniciando en la marcha atlética, bueno, que no, tranquilos, que esto es un camino muy largo, van a encontrar de repente traspiezos, pero a seguir adelante, que primero los sueños que uno tiene que cumplir hay que tratar de lograrlos, ¿no? Y que nunca se rindan, a pesar que les digan que ya no pueden, siempre para adelante, mirar siempre al frente, no mirar abajo ni mirar atrás, siempre al frente, porque al frente es donde nosotros queremos llegar. Para terminar, ¿cómo ve Pavel al equipo peruano en Río 2016? Bueno, si Dios quiere, vamos a dar la sorpresa para 2016 en lo que es la marcha atlética, porque tenemos un buen equipo de deportistas en la marcha atlética, y si tenemos el apoyo suficiente, yo creo que vamos a estar ubicados entre los 10 mejores del mundo, tanto sea en damas o en varones, pero necesitamos el apoyo de las empresas y más apoyo también del Instituto Peruana del Deporte. Gracias. 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 ¡Gracias!